Buenas tardes, Juanito. Buenas tardes. Día de esperanza, de empoderamiento colectivo, defínemelo. Un día muy especial para la izquierda en España. Un día que puedes pasar a ser muy nombrado. Creo que este día va a aparecer en los libros de texto para los próximos estudiantes. Espero que sirva de mucho lo que hoy estamos haciendo. Hemos salido a la calle en toda España y que pueda servir para que tomen conciencia el resto de ciudadanos y ciudadanos que no aparecen por aquí. Gerardo, ¿cuál es tu sentir en un día como el de hoy? Bueno, a mí lo que me parece es que esto ha sido esta tarde una respuesta inmediata a la fijación del Redis y me parece importante, sobre todo que no sé si lo acaba de comentar Juan, una cantidad de gente importante que son jóvenes, que son jóvenes que tienen una preocupación y que tiene, sin haber vivido el franquismo y poco tiempo de este reinado de Juan Carlos, está contenta por la dedicación del reino.